Oración para pedir por los hijos protección, ayuda, paz y bienestar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a mis hijos, y le pido a Dios Padre Todopoderoso, que envíe a la Virgen Santísima y a su Esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad y de toda adversidad, para que los asistan y vigilen sus caminos, y no permitan que reciban ningún mal. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, de todo accidente, de todo peligro y de toda catástrofe. Los sello con el poder de la preciosa sangre de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, contra toda enfermedad, contra todo dolor y padecimiento físico. Los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo por nuestra redención, de todo enemigo del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacerles daño. Oh mi Señor Jesús, por tu sangre derramada valiente y generosamente en la Santa Cruz, te ruego limpies y purifiques a mis hijos. Sella su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente, su corazón y vida, para que ganen todas las batallas contra el mal. Te ruego les des fuerza, salud y los defiendas en todo momento y sobre todo en cualquier mala situación. Te pido mi buen Jesús, por los méritos de tu sangre, no permitas que pasen por necesidades. Proveelos de todo lo material y espiritual, que tengan para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales, de personas que los sepan educar y dar buenos consejos. A nosotros, danos sabiduría y los medios para ser los buenos padres que debemos ser y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos has salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias y te pedimos por la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada, en especial, la salvación de mis hijos. Te pido, no dejes de preservar a mis hijos de todo mal, que tu sangre los cubra, los haga invisibles, los auxilie y conforte en sus problemas. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos, que tu sangre fluya por sus venas, y mi amadísimo Señor, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que el enemigo no pueda alcanzarlos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que nos pides solamente el amor de nuestro corazón, conceda a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús y obtener por su sangre la salvación eterna. Nosotros, como padres, depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos y sabemos y confiamos que les darás un futuro lleno de esperanza, de amor, de paz, de progreso y de bienestar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video